Con su belleza la conocimos representando a Zapopan Jalisco, su ciudad natal, en un concurso de belleza nacional. Después estudió ciencias en Guadalajara, estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, así como en diversos talleres actorales de realización cinematográfica y guionismo. Aunque su carrera la inició en teatro, alternando con el primer actor Ignacio López Tarso en la obra La Tempestad, también destacó en la obra ganadora del Premio Internacional de Teatro de la UNAM, Palomita Pop, Apunte sobre la Inmediatez. Ahora la podemos disfrutar en la exitosa serie El Señor de los Cielos como Evelyn García. En alas 9, Lorena del Castillo. Bueno, estamos muy contentos aquí de recibir a nuestra querida y hermosa Lorena del Castillo. Me encanta tenerte en este programa, por favor, te ves hermosa, de rojo, te ves espectacular. ¿Qué opinan, chicos? ¡Chau! 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 Muchas gracias. Además, sobre todo me encanta la carrera que llevas actualmente. No sé, ¿cuántos años llevas de carrera ahora? Llevo siete años de egresada y sí, me había desarrollado principalmente en teatro, bastante cine. De hecho, estudié realización cinematográfica, que también me gusta el detrás de cámaras. Y mi debut en televisión es con El Señor de los Cielos y esta es mi tercera temporada. No me digas. Que les ha ido espectacular. Sí, ya mi tercera temporada, pero la quinta temporada de la serie. Sí. Claro. Quiere decir que, bueno, sigue en pie y parece que hay rumores. Bueno, ya está confirmado que hay una sexta temporada. O sea, todavía no te matan en la serie. Todavía, ¿no? Todavía no te matan en la serie. Ella es policía. Así es. Y aparte quiero preguntarte la parte del manejo de armas, porque te enseñaron a manejar las armas para esta serie, ¿no? Sí. Bueno, mira, la verdad es que el personaje empezó muy pequeño. Era un personaje de seis capítulos y afortunadamente ahora llevó 115. Ah, claro. Oye, tiene trabajo. Oye, gracias. Tiene trabajo. Oye, de las bocas. Y bueno, como fue tan intempestivo el cambio y al principio no sabía usar las armas, pero ya de cambio de la tercera a la cuarta temporada sí tuvo un entrenamiento. Fue muy padre. Yo desconocía desde cómo tomarla, pero esa preparación se nota y pues es importante que el público vea algo verdadero. Pero si yo te veo tan delgadita, tan finita, ¿así eres de agresiva entonces? ¿Tan fuerte, tan audaz? Pues, fíjate que el personaje sí es. De hecho, la tildan un poco como de marimacha, ruda, tomboy. No me digas. Y sí, ella es totalmente fuerte. Es un personaje de mucho carácter. Quiero saber tu opinión sobre las series. ¿Qué opinas de ellas? Pues yo creo que está padrísimo que haya apertura ahora, ¿no? Porque antes estábamos muy limitados a ver ciertas cosas y de pronto ahora la gente puede elegir. O sea, te encuentras con 500 cosas y todas de mejor calidad. Entonces, me parece increíble. Todos tenemos más trabajo. Sí, pues se hacen tantas series que ahora la mayoría de las personas pueden tener un lugar. ¿Cómo fue tu preparación para este personaje? Porque venir de un entrenamiento actoral para teatro, cuando la proyección del actor es totalmente diferente, a cambiar a una serie en donde ya se hace mucho más como cine, donde se repiten mucho más veces y donde además un personaje sumamente alejado de ti, de tu físico y a lo mejor de tu entrenamiento, como dices, lo de las armas. ¿Cómo fue? Pues fue muy interesante, muy padre. Creo que el actor, eso es lo esencial, que pueda dar ciertas cosas que no tienen nada que ver con eso mismo. Entonces, a mí me gusta eso. Me gusta. He traído el cabello de todos los colores posibles. Siempre soy muy radical en mis cambios. Me gusta verme diferente. Y me gusta presentar algo nuevo siempre. He tenido la suerte de hacer personajes muy distintos. Oye, yo tengo una curiosidad para toda la gente que nos está mirando. ¿Qué va a haber nuevo en esta serie? Que tenemos tres minutos para que hable. O sea, ¿por qué la gente tiene que ver este programa, esta serie? ¿Qué va a haber de extraordinario? O más bien, ¿qué va a haber de ti extraordinario en esa serie? Pues mira, ahora ya está en Estados Unidos, entonces no es un secreto. Yo comienzo en la cárcel. ¿En serio? Estoy reclusa. Van a haber muchas peleas. Va a haber mucha acción. Creo que es en la que más ha habido acción. A la gente le gusta mucho la temática sexual. Va a haber mucha también. ¿En serio? ¿En la cárcel? Tranquilo. Solo quiero preguntar. Sí, lo pide. ¿Tú te imaginas romance en la cárcel? Sí, me lo imagino, pero cállate. Eso está bien padre porque, de hecho, las visitas conyugales, eso fue... Ah, no me refería a eso. No me refería a eso. Sí tiene sus visitas conyugales, la Evelyn García, así se llama. Y bueno, va a haber muchos balazos, muchas... O sea, lo que a la gente le ha gustado... Acción. ¿Y quién es tu pareja ahí? Para saber quién es la visita conyugal. Es pura curiosidad. Manuel Balbi se llama el actor. ¿Está bueno? Ay, es guapísimo, es hermoso. Ah, no, entonces ya vamos a ganar, hija, querida. Lo adoro, lo adoro. Fíjate que está haciendo una película de Joe Fausto. Me estaba platicando a Maranta Harry que hizo una escena... ¿Cómo la describiste? Pues lo más polémico que he hecho yo creo en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Qué quería? Es una escena de cama, pero hay desnudo completo. Es con Cristian Vázquez. ¿Cuándo? ¿Dónde le podemos ver? Solo por la otra. La están filmando, espérate. ¿Dónde fui a ver la edición? Anacelia Urquivi está ahí también. Es un reparto muy interesante, es opera prima de Julio Bertelli. Con él hice un cortometraje hace dos años y fue a Canes. O sea, que lo veremos el próximo año, la película. Sí, la tirada es comercial. También en noviembre va a salir Desde el Más Allá, que es una película en la que soy coproductora y ya va a salir en sala. Actriz y coproductora. ¿En serio? Buenísimo. ¿Mole los domingos? Oye, ¿eres casada, novio? Dí algo personal. Soy soltera, soy soltera. ¡Soltero, perro, quieto! Porque con tanta chamba, pues o atiendes la chamba o atiendes el marido. Yo ya quiero descansar, fíjate. ¿Usted ya no es? Oye, para terminar, algo de teatro, porque el teatro siempre llama. Y además es tan noble trabajar en series, que trabajas a full, a full, a full, y después tienes como un tiempito para poder retomar. ¿Regresarás al teatro? ¿Hagrás algo de teatro? Sí, el próximo año regreso con una obra que se llama Juegos de Poder, donde está Tony Dalton, está Jesús Zavala, está Marco Treviño. Confirmados hasta el momento ellos, y parece que vamos a estar en el helénico. ¡No, buenísimo! ¡Por favor, aplausos! Gracias. Enhorabuena. Una actriz muy joven. Completa, empresaria, hermosa, soltera. Nos encantó tenerte por aquí. Gracias. Muchas gracias. Y siempre que quieras regresar y venir a contarnos y promocionar lo que quieras, esta es tu casa y aquí te espero. Y vente rojo, te queda maravilloso. Muchas gracias. Gracias.